Yo creo que tú no quieres a nadie. Lo único que hay en tu alma es odio. Y ese odio te lleva a querer destruir a tu propio hijo. Estás muy equivocada, querida Vivian. Y te voy a dar un cruce, hijo. Mejor no te metas en lo que no te importa. Porque aquí la única que corre el riesgo de ser destruida y totalmente aniquilable eres tú. ¿Qué es por aquí en la parte del plazo? ¡Esto no es el plazo, Ale! ¿De qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Haciendo de frío! Es uno de los caminos hacia el centro de los conocimientos. De lo que sea, nos vamos a enfermar. ¡Ya déjame quitarse por todo, vamos, hija! ¡Logamos, peleamos! Así es, Ale. No debemos ir peleando. ¡Miren! ¡Una puerta! ¡Otra! ¡Oh! ¡Una puerta! ¡Sí, ven! ¡Vamos a través de la puerta! ¿Sí? ¿Ahora es que tenemos que estar callados? Sí, porque si nada sin sentido, puede perderse en el camino. No atravesa la puerta. ¡Y ahora se atrapa a la nave! ¡Ahora es que tenemos que estar callados! 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 Gracias. 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 Gracias.